Son dos los sentidos que estamos usando, la vista, bueno, tres, el corazón y los oídos. Esta otra canción que es de la... con la que cerramos el ciclo de la serie Los Archivos del Cardenal y que me la encargaron para, no sé, para poder finalizar el capítulo con algunas palabras nunca son suficientes y la música tampoco, nunca es suficiente, pero son unas fotografías simples tal vez las que yo hago, de las circunstancias también y cómo se ven a través del crisolo, del cristal, de la distancia, de la historia. Y esta canción se va haciendo así misma también cada vez que la voy cantando a cambio. Entonces, piensen que de alguna manera lo estoy siempre construyendo. Se llama Déjame pasar la vida. Déjame pasar la vida. Pasan nubes, lunas frías, cuando un hombre cae a tierra, como una semilla buena, que la vida abraza ante las piedras. Pasan nubes, lunas frías, cuando un hombre cae a tierra, como 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 un hombre cae a tierra. aunque parezca mentira a veces Déjame pasar la vida Déjame cruzar el puente Déjame pasar la vida Déjame cruzar el puente Déjame pasar la vida Déjame cruzar el puente 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 Besaré eso de tu ofrendote y seré diferente a los demás. En los ojos de los niños pasan juegos asesinos y mariposas tendrás que espantar. Porque su inocencia duele cuando el tiempo que los lleve es nuestra decisión y nada más. Déjame pasar la vida, déjame cruzar el puente, déjame pasar la vida, déjame cruzar el puente. Déjame pasar la vida. Déjame pasar la vida.